Música Por todas las ofensas se me hace el flujo A cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas de recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando cualquier broche que no pueda Se puede mal decirlo en decir Tu música la luna se despega Y el sol se le hace nada y va a salir Música Ya quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Música Ya quiero sonreír Y el sol se le hace nada y va Música Y el sol se le hace nada y va a salir Yo soy malo Música Tú vas a saber que siempre gano Música Música No vuelvas la familia que haré perder Música Hay que dar las cartas marcadas compadre Música